¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, en el canal les tenemos los spoilers del capítulo 250 del manga de Jujutsu Kaisen. Y bueno, en esta ocasión, ahora sí comienza el combate en el dominio de Yuta, donde veremos el potencial de ese dominio, sus debilidades, sus ventajas y demás, además de que Yuji sí se está luciendo. Ahora sí, mis respetos para Yuji, que creo que es de los que más está dando aquí potencial para la victoria. Y vamos a ver cómo resulta todo esto. Pero de cualquier forma, el capítulo está súper interesante, sobre todo por el final, donde Yuta copia la técnica de Sukuna. Pero bueno, ya estaremos platicando y comentando todo lo ocurrido en los spoilers. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Pero bueno, algo que sí también quiero comentar antes de iniciar, es que precisamente los spoilers cambian de día. No sé si todos se enteraron de las noticias, pero bueno, en resumen, los spoilers de ahora en adelante van a ser los días jueves. Para los que estuvieron esperando el miércoles, pues ya no va a ser miércoles, sino jueves. Pero bueno, de cualquier forma, aquí tenemos los spoilers. Así que ahora sí comencemos. Y muy bien, comenzamos directamente este episodio dándonos algunas explicaciones acerca del dominio de Yuta, amor verdadero. Algo que me parece muy importante recalcar es que en el directo nos preguntaron si es que el dominio de Yuta podría llegar a tener debilidades. ¿Y estas cuáles serían? Yo contesté junto con Bash, no creo que tenga debilidades porque es un dominio. Un dominio a veces es de golpe seguro y no importa lo que tú hagas, no puedes evitar el golpe. Ya tenemos el de Satoru, el más icónico, ¿no? Majito. Majito, por ejemplo, sí, sí. O sea, hay varios dominios que son de golpe seguro muy poderosos y Yuta no es uno de ellos. O sea, Yuta no es uno de ellos y encima sí tiene ciertas cosas que lo limitan bastante. Bueno, para empezar se nos da la explicación en general que cada una de las katanas contiene una técnica maldita que Yuta pueda poder utilizar y solamente Yuta lo puede utilizar. O sea, aquí ya se nos aclara que al parecer no puede llegar Mac y agarrar una espada. Por ejemplo, ¿no? Yuta no tiene la cualidad de disponer que alguien más utilice una de sus katanas, solamente él las puede utilizar. Y bueno, otra de las cosas que ahí sí me moleste, ¿ok? Pero es que Yuta no puede saber qué técnica maldita va a utilizar hasta el momento en el que tome la katana. Eso no me lo esperaba. Es muy difícil para él crear una estrategia en base a qué técnica puede utilizar o qué técnica va a utilizar porque él no sabe hasta que agarre la katana y ahí piense el ataque que va a hacer. Creo que es una limitación muy grande para Yuta, pero bueno, lo dejaré pasar, pero estoy muy enojada. No me gusta que tenga esa limitación porque, como dije, lo limita en el aspecto en que él no puede planear bien su ataque. Y eso es una ventaja abismal para su cuna, pero bueno. Y estamos en el dominio de Yuta, ¿por qué chingados no puede elegir? Bueno, ya. Me frustro, perdón. No, esto ya es demasiado. Bueno, igualmente se nos menciona que a pesar de que no puede elegir la técnica, una vez que la utiliza, la katana desaparece y vuelve a aparecer dentro de su dominio. O sea que puede utilizar muchas veces la técnica a pesar de que ya la haya utilizado antes. Y sí, básicamente como lo mencionas, pues hay varios rangos de dominios. Hay dominios con restricciones y debilidades y hay dominios rotísimos que te matan de un solo golpe. En este caso el de Yuta, pues es parte de los primeros, ¿no? O sea que tiene ciertas restricciones. Aunque también tiene su golpe seguro, que no lo hemos podido ver pues porque su cuna tiene la canasta de hueca de miembro y esto. Entonces también habría que ver cómo funcionan dominios como el de Majito o el de Gojo con esto. Porque hay que recordar que también cuando usaron dominio simple dentro del de Majito, pues ya no servía, ¿no? Ya no podía hacer otra cosa. Y por lo menos el de Yuta, además de que tiene golpe seguro, que pues tiene golpe seguro, él puede seguir utilizando técnicas e intentar romper el dominio simple de tu oponente. Así que tampoco está tan mal, Lolis. Está decente, pero aún así no molesta. Porque no sabemos qué pasa en el de Gojo si su cuna activa la canasta hueca de miembro y de ahí el vacío ilimitado, ¿cómo le pega ahí? O sea, porque si él hace el dominio simple, ya de ahí no se quedará a Gojo. O sea, yo supongo que puede ir pegando a Gojo o algo así. Está bien, está bien. Bueno, pero te digo que lo limita mucho en cuanto a qué técnicas puede llegar a guardar. Sí. Porque, o sea, no puede guardar alguna técnica que se haga medio interesante, pero que sea especial para ciertos momentos. Porque si le sale, por ejemplo, en el primer golpe que le va a dar a su enemigo dentro de su dominio, lo va a debilitar mucho. Sí, tiene que ser muy cuidadoso en saber cuál es la técnica que va a utilizar. Porque, como dices, si se satura de técnicas este dominio, como nosotros predijimos, que a lo mejor todas las espadas eran técnicas diferentes, pues sería inútil, ¿no? O sea, tienes que estar muy estratégico en qué técnica vas a poner aquí. Y si te puede servir para múltiples ataques también. Por lo que si te sirve solo de un intento, pues no te va a servir después para sacarla y sacarla. Por ejemplo, hablábamos de la técnica de Uy Uy, que te sirve para teletransportar, pero ya con esta restricción no sé qué tan útil sea, ¿sabes? Tal vez sí sería útil, ¿no? Porque la sujetas, te teletransportas a otro lado y tomas otra y atacas. A lo mejor, pero aún así está muy limitada. O sea, hay dos, tres. Es una restricción bastante grande, la verdad, para el dominio de Yuta. Y obviamente una ventaja para Sukuna, que jeje dice, a ver, no, es que mi pequeño niño, ¿qué va a pasar si Yuta puede spamearle una sola técnica, no? La de Ángel o la de Takakouro. Que la de Takakouro está muy buena porque creo que perfora cualquier defensa. A ver, no decimos muchas cosas, pero está rotísima esa técnica. De hecho, algunos se preguntaban, ¿y Takakouro podría perforar el infinito? Porque dobla el espacio y hace ataques espaciales y entonces a lo mejor puede atacar desde adentro del infinito. No lo sé, pero tampoco lo descarto. La de Takakouro, esa técnica es muy buena, es muy buena. Y bien, de esta forma, tanto Itadori como Yuta comienzan a atacar a Sukuna. Algo que me parece muy interesante es el hecho de que gracias a los problemáticos que son los ataques de Yuta para Sukuna, y Itadori tiene la oportunidad de acercarse y encestar varios golpes contra el mismo Sukuna. Algo que de hecho me parece un muy buen trabajo en equipo. Y cosa importante es que parece ser que lo que está utilizando Yuta ahora es la técnica directa de Drew. No estoy muy segura de cómo funciona, pero se nos decía que las huellas de los Shikigamis que él poseía, que eran dos, puede utilizarlas tal cual como si fuera un dominio o algo así. O sea, es bastante poderoso el viejito, pero pues no me acuerdo bien de cómo funcionaba su técnica. Solo eso. Además de que también se ve que los golpes de Itadori siguen impactando en el alma, ¿no? Como se había dicho desde antes. De hecho, creo que lo muestra como vibración, como para que notes que Sukuna está recibiendo el impacto al alma. Y además, aquí se nos revela otra de las cosas importantes que nos habían preguntado también en el directo, y es el hecho de si Rika iba a poder aparecer dentro del dominio. Y sí, o sea, Rika también es parte del equipo. Vemos muchas veces que intenta golpear a Sukuna. De hecho, lo logra en varias ocasiones. En la primera vez que aparece, Sukuna sí logra esquivarla. Pero lo importante es que al parecer Rika, bueno, sigue apareciendo. Ya que de hecho se decía que ese dominio estaba como que dentro de Rika y que por eso tal vez podría no llegar a aparecer. Pero al final sí está. Y otra cosa es que no se nota algo diferente en Rika directamente. Aunque, bueno, debo decir que Rika es muy poderosa. Tiene muchísima fuerza bruta por lo que hemos visto. De hecho, sus impactos, sus golpes, se ve que tienen más potencia que los de Yuta y Itadori. Y por otro lado, también creo que tiene mucha más resistencia que ellos. Porque creo que Sukuna también le lanza cortes, pero Rika los tanquea como una campeona ahí, ¿eh? Está demostrando ser la reina, obviamente. Ella podría seguir esto todo el día. Seguiría todo el día. Pero sí, bueno, tiene buen aguante, Rika, hay que decirlo. Finalmente, después de un intercambio de golpes, observamos cómo es que Yuta logra generar marcas o como una especie de cortes, pero creo que son las marcas porque está utilizando la técnica de Drew, en su cuna, justamente en su espalda. ¿Qué técnicamente es la muestra de esta cualidad de dejar huellas en forma de dominio que tenía Drew? Pero como dije, todavía no estoy muy segura de cómo funciona al 100%. Sí, no, yo también no lo entiendo. ¿El para qué cosa de quién? Y muy bien, claramente, a pesar de que Sukuna es súper poderoso y Jeje lo ama, no puede decir que ya está al 100%, o sea, tiene que ponerle unas cuantas restricciones, porque si no, nuestros protas no van a poder luchar contra él. Pues bueno, aquí se nos explica un poco acerca del nivel actual de Sukuna. Y bien, alguna de las cosas que están limitadas para Sukuna en ese momento es, por ejemplo, el hecho de que no puede utilizar su dominio todavía, además de que la técnica inversa que él posee actualmente no es tan poderosa. De hecho, ya vimos que sí puede utilizarla, el mismo Yuta lo mencionó que ya la había recuperado, pero no es tan rápida como debería de ser cuando tiene su máximo poder o cuando estaba luchando contra Satoru. Y de hecho, precisamente hablando acerca de esto, se nos menciona que la energía maldita que posee actualmente Sukuna, básicamente también está débil y la cantidad que regenera es incluso similar a la de Yuta en ese momento. Mínimo, mira que están parejos en la batalla, al menos en este aspecto, es decir, Sukuna todavía está restringido y consideraría que hay posibilidades de que Yuta sí logre ganar. Además, de otra cosa muy importante, y es que Sukuna no puede utilizar el corte que corta el mundo. Aquel tan poderoso que ni Kashimo pudo hacer nada. Bueno, Kashimo no podía hacer nada con ninguna de los cortes, pero bueno, lo importante es que esto no lo puede utilizar debido a que está utilizando la canasta hueca de mimbre, y por esa misma razón, debido a que tiene sus manos ocupadas en esto y su energía maldita también, entonces no puede utilizar este corte tan poderoso. Una ventaja más para Yuta y Tadori, al menos. Ahí sí va un poco el guión nos ayuda a nosotros, ¿no? Exacto, mínimo. Porque es que todos sabían que este corte es insta-kill, ¿no? Sí. O sea, te lo lanza y te mata, entonces está bien de ese lado, aunque obviamente si desactiva, pues la canasta hueca de mimbre podría lanzarlo, pero también recibiría el golpe seguro de Ángel inmediatamente, lo cual podría ser también muy peligroso para Sukuna, entonces están parejos en ese aspecto. Y bueno, por otro lado, hablando de las energías malditas, hay que recordar que se supone que Sukuna tenía el doble de Yuta, entonces podemos decir que al menos Goujo ayudó a bajarle la mitad de energía maldita, y es por eso que ahorita Sukuna con Yuta están parejos. El único problema es lo que se comentó siempre, y es la eficiencia, que mientras Yuta utiliza sus técnicas se va desgastando muy rápido, y no recupera tan rápido su energía maldita al ritmo que la gasta, mientras que Sukuna sí. Entonces ese es un hándicap después para Yuta mientras se alargue la pelea, aunque bueno, hay que tomar en cuenta que Yuta tiene a Rika, tiene ahí también una recarga de energía maldita, y también tiene a Itadori, que a pesar de que no se vea que no aporte mucho, ahí está también, está pegando y pegando. No, y ahorita sí. Entonces, sí, ahorita se va a decir, no hay que descartarlo, no hay burlas para Itadori, ¿no? Respeto para el gallo. Exacto. Este muchacho me llena de orgullo. Y bueno, otra de las escenas que creo que es más magistral en este episodio es que Rika agarra a Itadori y lo lanza como proyectil hacia su cuna. Esa, ¿ves tu escena aquí? Joder, esto sí es cine. La mejor forma de utilizar a Itadori, simple y sencillo. Pero bueno, la verdad es que este ataque sirvió bastante, ya que mientras Yuta se encontraba luchando contra su cuna, en este momento cuando Itadori llega hacia él, logra sujetar uno de sus brazos. Y es ahí en donde su cuna nos menciona que de hecho esta nueva cualidad de Itadori, que es justamente el de arrancar el alma, es bastante similar o tiene algunas cualidades que se asemejan a la técnica de Majito. Es así como finalmente llegamos a una explicación más certera sobre la técnica de Itadori. Ya que nos menciona que Itadori siente algo así como el límite que hay entre el alma de su cuna y el alma de Megumi. Y justamente golpea en ese punto. Ya que lo que Itadori está tratando de hacer es separar el alma de su cuna del de Megumi. Y de hecho, a quien está golpeando directamente es el alma de Megumi. Para que así poco a poco vaya despertando y evitando el control que su cuna tenía sobre su alma debido al baño que había sucedido anteriormente. Es así como su cuna nos menciona que cada vez que recibe un golpe por parte de Itadori, su producción de energía maldita cae. Cosa que es muy buena para nosotros. Y además, cada vez que recibe un golpe, también pierde el control sobre Megumi. Es decir, cada vez Megumi se libera más de aquella fuerza que lo está dominando su cuna. Mencionando que aunque sea poco a poco, lo están debilitando. Además de que aunque son conscientes del riesgo, ellos también están utilizando la técnica de ángel para destruir el objeto maldito. Es decir, aquel dedo de su cuna que hizo que Megumi se comiera para liberarlo directamente del control de su cuna. Y bueno, un detalle interesante de esto es que de acuerdo a como se explica que funciona la técnica de Itadori, ya no estoy muy seguro de que sea realmente una técnica maldita. Me suena mucho a que es la técnica original que usó con Majito. Es decir, simplemente golpear el alma. Y en este momento está golpeando entre la intersección de las dos almas. Ya que se nos había dicho, se nos había explicado que Itadori podía reconocer la diferencia entre dos almas o sentir el contorno del alma gracias a que en su propio cuerpo tuvo dos almas. Entonces, básicamente, aquí parece que está haciendo lo mismo. Siente la diferencia de las dos almas en el cuerpo de su cuna y golpea en la intersección para irlo separando. Pero ya no estoy tan seguro de que de verdad esté absorbiendo el alma de su cuna, ¿no? Como que tengo mis dudas ya al respecto. Aparte que menciona que está pegando directamente al alma de Megumi. Ajá. O sea, eso es lo que dice su cuna. Sí, sí, sí. Entonces, no está haciendo lo que habíamos comentado de drenar el alma de su cuna, ¿no? Ajá, exacto. Sino que los está separando y después quieren, cuando estén muy separadas, destruir el objeto maldito que es el dedo. Y de ahí no sé qué le pasaría al alma de su cuna. Pero, bueno, ya no entendí. Esperemos a la traducción full, pero esto es lo que llego a entender. No parece tanto una técnica a medida de Itadori, por lo que la técnica de sangre no está descartada todavía, o incluso otra. Creo que esta es más una habilidad innata. Yo me voy por el hecho de la habilidad innata de sentir el alma o alguna capacidad que puedes aprender, como lo vimos con Itadori, por tener a su cuna. Y, bueno, vamos a ver qué es lo que después se nos explica en cuanto a esto, aunque Yuji y Got, ahorita no hay quejas de Yuji. Sí, sí, Yuji y Got. Sí, que me aman. Un aplauso. Y, bueno, a pesar de que tenemos una escena en donde su cuna logra tomar a Itadori y parece estar a punto de lanzarle cortes, debido a que, como recordarán, Itadori lo había sujetado del brazo después de este ataque, pero, bueno, el punto es que no logra concretar el corte que estaba a punto de lanzarle a Itadori debido a que Yuta aparece y utiliza discurso maldito sobre él, evitando que él pueda moverse durante un tiempo para, finalmente, utilizar la técnica de Takakouro y lanzar el ataque de rompehielos delgados. Y, bueno, la verdad, creo que esta es una de las técnicas más útiles de Yuta. De hecho, la ha utilizado en dos ocasiones. Creo que es la que más ha utilizado por ahorita. Aunque creo que eso se debe más al azar, pero, como tal, la técnica de Takakouro me parece muy genial. Pero, bueno, a pesar de que la técnica de Takakouro creo que es la de mayor poder ofensivo, tampoco hay que olvidar discurso maldito. Que, de hecho, tomando en cuenta lo que se nos acaba de decir y que las energías malditas están más parejas, tiene mucho mayor efecto. Y aquí hay que recordar que el discurso maldito depende de la energía maldita del oponente. Entonces, al estar iguales, es por eso que en este momento Yuta pudo paralizarlo. Aunque me pregunto por qué no decirle muere o algo por el estilo, ¿no? Que sería más efectivo. Sí. Aunque hay que recordar que, de acuerdo a la orden, también es más difícil. Entonces, supongo que no sé si sería posible indicarle esto a Sukuna y que tenga efecto, porque, bueno, no lo sé, a lo mejor Yuta necesitaría sacrificarse. Y tomando en cuenta lo... Luego, ¿quién sabe si van a poder derrotar al tipo? Creo que sería, bueno, un sacrificio, pero está bien. No, pero ¿qué tal si no funciona y el Dios nos salva? Bueno, sí, y a lo mejor la única esperanza de la humanidad se muere en eso. Sí, dice Sukuna, no, realmente le pegaste a Megumi. Ah, lo peor es que sí. Sí. O sea, sí, entiendo, lo entiendo, está bien. No, es que tú no sabes, Liz. Pero bueno, ahora sí, regresando con la situación, observamos que la batalla continúa brutalmente. Rika interviene una vez más, golpeando con toda su potencia a Sukuna. Sukuna intenta bloquearlo. La verdad es que, como dije, aquí se ve la fuerza bruta de Rika, que me encanta. Y posteriormente, pues, lo estampa contra el suelo una vez más con los brazos juntos, algo que se ve espectacular, por lo que Yuta e Itadori regresan una vez más al combate, mientras que Sukuna se pone en guardia para enfrentarlos. De esta manera, vemos una de las escenas más brutales, ya que Sukuna lanza sus cortes en contra de Yuta e Itadori. Y estos los reciben de lleno porque no pudieron evitar el ataque. Aunque hay que recordar que estos cortes no son los que cortan el infinito, los más poderosos, sino que son cortes normales de Sukuna. Aunque de cualquier manera, causan bastante daño, tanto en Itadori como en Yuta. De esta manera, ya con solo Rika, ahora sí, Sukuna se desquita un poco y vemos que conecta una patada contra Rika y después unos cortes. Entonces, pues, finalmente Sukuna está sintiendo lo que es el tres contra uno que le hizo a Goyo. Sí, sí, sí. Ahora sí, que sienta la ley. Así se sentía Goyo en ese momento. Pero bueno, Sukuna la verdad es que lo están, sí le están dando. Obviamente ya respondió porque conectó contra todos, pero la batalla está buena. De esta manera, pasamos a un poco de análisis de Sukuna, el cual menciona que al parecer la resistencia de Yuta e Itadori es tan fuerte que necesita tocarlos si es que quiere realmente acabar con ellos. Refiriéndose que son tan duros como Ishigori, al que recordaremos que parecía que se voló muy fácilmente, pero como dice Sukuna, tenía que tocarlo para establecer el corte directo. Y entonces, a larga distancia, como lo acaba de hacer en este punto, pues los cortes no son suficientes para acabar con Yuta e Itadori. Por otro lado, nos explica que a pesar de que en efecto su energía maldita se redujo, la razón por la que no pudo cortar estos dos es porque mejoraron sus capacidades de refuerzo, además de la técnica inversa. Por lo que Sukuna se encuentra muy sorprendido por esta situación. No sé qué estarán usando, simplemente yo creo que un refuerzo de energía maldita. No creo que usen la amplificación, ahorita no tendría sentido. Pero de cualquier forma, es interesante que Sukuna esté sorprendido por la mejora que sufrieron estos chicos. Y aquí hay que recordar que también había resaltado esto de Kusakabe y los demás, que mejoraron muchísimo en las técnicas básicas de Jujutsu. Y que bueno, todo esto fue en este mes. Parece que Goyo se puso a trabajar como maestro. Sí. Aunque conociéndolo bien, tal vez fue Kusakabe el que se les enseñó a todos. No lo voy a negar ni afirmar esa información, pero es posible. Pero bueno, regresando a la situación, otra cosa que le sorprende a Sukuna es que al parecer él pudo aplicar en su dominio que el único afectado por este fuera el propio Sukuna, ya que Yuji puede entrar al dominio y pelear sin ningún problema, preguntándose si realmente Yuta siempre tuvo este nivel de capacidad para dominar un dominio. Por lo que ahora sí le pregunta qué es lo que hicieron en este tiempo. A ver, en este mérito sí tengo que dárselo a Goyo, el hecho de que él pueda identificar solo un objetivo, como es en este caso Sukuna, creo que fue de Goyo. No hay nadie más que pueda controlar también su dominio como lo es él. Entonces, pues yo creo que él se lo enseñó a Yuta. Sería bueno que hubieran por ahí tenido algún tipo de entrenamiento de dominios. Ojalá. Pero bueno, a la pregunta de qué hicieron en este mes, observamos que Yuji responde que esfuerzo y perseverancia, claro que sí. Y Yuta dice que hicieron un poco de trampa, aunque a final de cuentas ambos se ven y dicen, bueno, un poco de ambos, ¿no? Hicieron trampa y también esfuerzo y perseverancia. Me pregunto qué pasó aquí, es decir, ellos mejoraron sus capacidades con trampa. Me llama la atención lo de trampa. Sí. Y aquí me huele a habitación del tiempo, ¿sabes? Bueno, podría ser, podría ser. Ya se había planteado la posibilidad con lo de la presión confinadora, que el tiempo pasa de manera diferente y después Goyo sale que podía manipular su propio dominio de esta forma. Entonces, teoría, Goyo recreó su dominio para que el tiempo pasara de forma diferente dentro de él y así pudieran entrenar los hechiceros durante más tiempo en este mes. Y tal vez eso fue gracias a que lo encerraron, ¿no? Ajá, porque estuvo en la presión confinadora. Ajá. De hecho, ya lo había comprendido, ves que cuando pelea contra Sukuna puede hacer la reducción de todo esto. Esa es mi teoría, realmente puede ser que cada uno de ellos entrenó como uno o dos años, pero gracias al dominio de Satoru Goyo y que también él practicó en reutilizarlo una y otra vez, una y otra vez. Esa es mi teoría, anótela ahí. ¡Wow, wow, 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 wow! Pero bueno, después de todo esto, ahora sí vemos hablar un poco a Yuta y a Yuji mientras Yuta menciona que si Goyo no hubiera dejado gravemente herido o dañado a Sukuna en su pelea, probablemente ellos no habrían podido hacer esto, ya que sabemos que Sukuna su máximo potencial habría acabado con ellos sin ningún problema, pero debido a las heridas que dejó Satoru Goyo que ahora sí se ven, ahora sí podemos ver todo este daño y que Sukuna no se ha recuperado al 100%, de hecho, se nos había comentado que Sukuna incluso se recuperó un poco más, por lo que otra vez reforzamos que si Yuta llega antes habría sido mucho más fácil, ¿no? Exacto. Pero bueno, al menos parece que llegó a tiempo en el momento correcto en el que todavía puede rivalizar con Sukuna, cosa que es muy bueno y después Yuji dice algo que también me llama mucho la atención ya que dice que no quería admitirlo pero a final de cuentas sí están luchando contra el más grande hechiceo de todos los tiempos. Duele admitirlo pero es cierto, yo ya no voy a decir que Goyo le gana, ya se admitió que Sukuna es el más fuerte y Sukuna es el más fuerte, hay que decirlo, Yuji lo dijo y bueno, también dice que tiene miedo de pensar qué es lo que pasaría después si es que ellos pierden en ese combate ya que ahora sí ellos son la última línea de defensa de la humanidad, si ellos caen todo se termina, esta es la batalla final y bueno, uy, vamos, vamos del gallo, ¿no? mi gallo. de esta manera vemos que ahora sí se reanuda el combate con un nuevo ataque de Yuta el cual es con una nueva técnica maldita que es la de Charles para los que no la recuerden básicamente esta técnica maldita consiste en que al impactar al oponente empiezas a ver su futuro y creo que conforme más lo golpeas más hacia el futuro puedes ver es decir, como que ves los movimientos que va a hacer entonces es una técnica bastante útil sobre todo para esquivar y también para atacar porque sabes todo lo que va a hacer tu oponente entonces la verdad es que me gusta esta técnica incluso vemos algo interesante y es que Charles como que en el exterior presiente que están utilizando su técnica y se pregunta qué es lo que está pasando dentro de la barrera entonces bueno bien ahí al menos vemos que Yuta tiene otra técnica copiada aquí y ahora sí observamos cómo su cuna empieza a analizar la situación recordando cuáles técnicas malditas ha utilizado Yuta en el dominio para saber a qué tiene que enfrentarse en cualquier momento siendo la número uno la escalera de Jacobo de la que es la técnica de Ángel la cual se supone que está activada como el golpe seguro es decir si su cuna desactiva su dominio simple pues le cae la técnica de Ángel esa es como definitiva esa sí no se mueve después tenemos la técnica de Takakouro que convierte el cielo en una superficie tangible que ya la vimos manipular el espacio básicamente también tenemos la técnica de Druf o que se supone que es de Druf la que permite hacer a los Shikigamis múltiples y que tengan un dominio con las huellas de Shikigami por otro lado también la técnica de Discurso Maldito de Inumaki que siempre la ha tenido y finalmente la que nos acaban de mostrar que es la de Visión al Futuro de Charts básicamente son cinco técnicas las que se han mostrado no se confirma que estas sean todas puede ser que Yuta tenga más técnicas aunque lo que sí es raro es que no le haya tocado la nueva pero bueno la de Charts apenas le salió y bueno las otras ya habían salido de hecho la de Takakouro le ha salido como tres veces sí sí la de Takakouro como que está conectada con esa técnica aunque es de las más útiles de esta manera también aquí surge la pregunta y Sukuna dice la técnica del infinito es decir también habrá copiado el infinito o algo que sería bastante lógico pero Sukuna dice que probablemente no ya que sin los seis ojos esta técnica no es tan útil y no se puede controlar de manera correcta entonces muy probablemente Yuta no copió esa técnica así que por ahora tiene que estar precavido de estas cinco técnicas que sí están confirmadas y bueno esperar algún nuevo ataque diferente que pueda surgir por otro lado observando el análisis de Yuta este se da cuenta que cuando Sukuna recibe un ataque de una técnica que desconoce pues también él se ve algo sorprendido porque a pesar de que lo aleatorio es para Yuta que no sabe qué técnica es la que va a usar pues también es para Sukuna creo que en parte esa es una debilidad que no sabe cuál es la técnica que le va a venir es decir va a doblar el espacio va a ver el futuro y demás entonces por ese lado tiene cierta ventaja Yuta bueno ventaja más o menos también es desventaja para Sukuna que no sepa con qué técnica no puede hallar un patrón en los ataques de Yuta porque en el mismo Yuta lo hace entonces eso está bastante interesante y bueno hablemos un poco de la copia de técnica del infinito rápidamente pues Sukuna lo descarta pero yo particularmente no sé si podría descartarlo ¿sabes? yo creo que a lo mejor ahí sí la tiene ¿sabes? más el hecho de que lo mencionen me hace creer que probablemente sí copió el infinito a lo mejor no va a ser al 100% porque como se dice necesita la técnica de los seis ojos para eso por lo que no sé yo creería que sí la tiene pero un poquito restringida tal vez yo también es que tuviste Satoru Goujo ahí y hay que recordar que el infinito es una técnica milenaria con muchísimos usuarios a lo largo del tiempo hay muchas maneras diferentes de usar el infinito probablemente hay una en la que no requieras tanto de los seis ojos o a pesar de que requieras buena capacidad puedes usarlo como de un solo golpe a lo mejor y como dicen le enseñó a usar el púrpura y solo liberarlo sin control ese podría ser un ataque bastante potente o alguna otra técnica no tan fuerte pero de cualquier forma yo creo que no descartaría tan fácilmente el infinito porque sería epiquísimo que lo utilizara Yuta incluso imagínate que de alguna manera Yuta intentó replicar los seis ojos aunque sea de manera artificial gracias a su técnica no sabemos como esto puede ser posible pero a lo mejor y sí a lo mejor y Goyo se sacó un ojo y se lo dio ah exactamente pues luego lo regenera y ya no no pasa no supongo entonces no descartaría nada de esto además te digo está mi teoría de que entrenaron en el dominio de Goyo entonces cuidado cuidadito ya nada más digo y bueno después de esto ahora sí observamos como Yuta lanza una especie de ataque doble ya que directamente primero utiliza la técnica de Takakouro para doblar el espacio y posteriormente impacta a Sukuna con su propia técnica cortándole la cara y bueno que les puedo decir la verdad es que esto es bastante sorprendente parece ser que finalmente Yuta ha logrado copiar la técnica de Sukuna algo que de verdad es una locura y vamos a ver aquí justo habían comentado mucho para qué le serviría a Yuta copiar la técnica de Sukuna ya vimos que de primera instancia como lo dijo Yuta pues Sukuna se lo tomó algo por sorpresa no se lo sorprendió y le impactó en la cara a los cortes aunque hay que recordar que los hechiceros tienen cierta inmunidad a su propia técnica maldita es decir el efecto es mucho menor en ellos por lo que tampoco sé si sea tan buena idea copiar la técnica de Sukuna lo único bueno que veo de esto es que él podría descubrir si hay efectos más allá de la técnica de Sukuna es decir si no son solo cortes y aquí ya empiezo a tener mis dudas porque hay que recordar la famosa flecha de fuego de Sukuna que alguna vez exacto que hasta el momento no ha utilizado y que si Yuta no la utiliza o no descubre las bases de la técnica que supongo que él debería recibir la información de la técnica pues esa técnica venía de algo más o de alguien más que bueno ya las teorías las pueden hacer ustedes pero creo que una de las ventajas que Yuta recibe de copiar esta técnica es recibir información del funcionamiento saber lo que se puede crear lo que no y también Yuta ya podría hacer el corte que atraviese el infinito obviamente que también es un hándicap para él y Yuta sin ninguna restricción porque como dices Sukuna estaba restringido precisamente porque tiene que utilizar su dominio simple pero Yuta pues podría hacerlo sin problema si es que aprendiera cómo usarla que tampoco es tan fácil pero él la vio la vio tanto con Majoraga como con Sukuna la ha visto en múltiples ocasiones entonces podría intentarlo y bueno también otra ventaja es que Yuta se vuelve mucho más resistente a la técnica de Sukuna al copiarla es decir si Sukuna lo ataca con cortes pues Yuta puede tanquearlos o recibirlos entonces esa parte también es muy buena para él pues de esta manera termina el episodio con el comentario de que sus propios cortes caen sobre él además de que la próxima semana pues no hay descanso entonces vamos a seguir con esto y bueno pues en resumen el capítulo estuvo bastante Got Yuta buena participación restricciones de su dominio que no nos gustaron tanto más o menos pero Yuya también muy bien iba a comentar algo y es que no sé se supone que Yuta estuvo en el extranjero un año y hasta ahorita ha utilizado técnicas que ya conocemos o sea no habíamos visto que él las poseía por ejemplo la de Charles y eso pero como tal ya las habíamos visto en otros usuarios o sea no son técnicas nuevas sabemos más o menos cómo funcionan por ahí la de Drew también a lo mejor no la entiendo pero ya la habíamos visto ahora lo que yo me pregunto Yuta realmente sí tendrá una técnica que haya obtenido del extranjero sabemos que realmente luego no hay muchos hechiceros que destaquen en el extranjero pero supondría yo que a lo mejor existe alguno al menos uno que tenga una técnica interesante pero que por su nivel de energía maldita no sea tan evidente que es una buena técnica cosa que pudo haber visto Yuta y que tal vez tenga una técnica que nadie sepa por ahora cómo funciona o de su existencia yo diría o sea me gustaría verlo pero no sé si realmente vayamos a ver una nueva técnica que haya obtenido en el extranjero si yo tengo mis dudas acerca de las técnicas que Yuta pueda tener porque como dije veo algo complejo el hecho de tener diez o veinte técnicas porque tu estilo de combate se modifica demasiado si no te salen las que quieres pues podría afectarte entonces yo creo que si tienes que copiar específicamente técnicas poderosas aunque por ejemplo como si tuvieras exacto como si tuviera los pokémons pero aquí me pregunto la de Charles o sea no había mejores que la de Charles porque entiendo lo de ver el futuro lo de Charles me gusta si es que es permanente o sea digamos que Yuta siempre está viendo el futuro de su cuna a partir de ahora si eso pasa bueno me gusta porque conforme se alarga este efecto prácticamente predices a la perfección cada movimiento que puede hacer incluso puedes ver venir si va a hacer algo con lo del corte que atraviesa que atraviesa el infinito entonces si es permanente el efecto creo que está muy bien ahí si ya no cuestiono nada lo de Charles y bueno por otro lado creo que las demás están bien Takakouro está bien es muy ofensiva atraviesa prácticamente todo la de Ángel es necesaria porque es el counter directo de su cuna la de Discurso maldito que he dicho que es súper versátil y la de Drup es otra que pues hay dos tres o sea también es que no entendemos bien cómo funciona vimos que él hizo unas marcas y ya no sé para qué hayan servido o sea no entendí de todo bien para que siempre te impacte o algo así o sea podría ser qué tal si por ejemplo no sé el golpe de Rica logró ser efectivo porque no lo marcó o algo así no sé o sea tal vez sea una ventaja para Rica también no lo sabemos ¿no? podría ser ventaja para Rica de alguna forma y bueno si vas a potenciar a Rica entonces está muy bien pero bueno chicos de cualquier forma ahora sí hemos terminado los spoilers me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y recuerden que si les gustó el video también pueden compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y ahora sí sin nada más por añadir bye bye adiós chau Gracias por ver el video.